Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo va a chaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hagas Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Yo tengo, tengo, tengo Yo tengo, tengo, tengo